El Domingo en la Mañana Qué bonita la del perro, qué mujer tan distinguida En sus ojos cuánta vida, qué porte de cuerpo entero La contemplo a la distancia, pues el perro es muy celoso Aunque la mujer se nota, que lo maneja a su antojo Qué bonito ser su perro, me viene a mi pensamiento Para sentir sus caricias y respirar de su aliento Que me importa que la miren y me revuelque de celos Si es por esa bella dama, qué bonito ser su perro Qué cadencia en cada paso, cuando al perro va paseando Muy discreta le echa un lazo a los que estamos mirando Y aunque obviamente al perro mucha gracia no le hacemos Mueve el rabo y bien se sabe de esa dama el mero dueño Qué bonito ser su perro, me viene a mi pensamiento Para sentir sus caricias y respirar de su aliento Que me importa que la miren y me revuelque de celos Si es por esa bella dama, qué bonito ser su perro Qué bonito ser su perro, me viene a mi pensamiento Qué bonito ser su perro, me viene a mi pensamiento No me viene a mi pensamiento, me viene a mi pensamiento Que le voy a dar mi pensamiento Pero bueno, nos seguimos hasta las 3 con José pero me tienes que recordar ratito cuáles son y porque estás de malas ahora vamos a ver nosotros te ayudamos somos un grupo de apoyo pregúntale a juan jose cómo ha salido adelante cuando te acuerdes de mí ya la tengo hola marta qué bueno que ya llegaste buenas noches este nos falta la mail list no ha llegado la mail list búsquenla por favor hola javier hasta las 4 o hasta las 6 total mañana es sábado y mi box es a las 9 total que llegue tarde vienes de buen humor cómo está sebastián danos razón platícanos pero bueno qué le parece que sigo con la siguiente rola que es una complacencia de la pastora o sea yo o sea yo es mi rola gracias por acompañarme otra noche a escuchar mi música favorita que es la de la de marco antonio solís que es todos tocan y cantan muy bonito y compone está muy chido pero el voz en su majestad el rey el pastor el todo pues marco antonio solís lo siento a mira este javier está muy de buenas pero bruce hinojosa viene que quiere llorar te vamos a ayudar a llorar bien desde que te perdí con esa música es claro que se te quita el frío breco arenas este ariana manifiesta así que se manifieste aburrida pero vamos rumbo a las ganas ahorita voy a poner música para bailar chingona pero voy a poner una que es mi complacencia y de ahí ahorita en el chat me dice cuál es la que quieren y la ponemos vamos primero a la que yo quiero pero pero me déjenme ver que la tenga lista ha subido el volumen y se quedaron dormidas en mi piel tus caricias y dormidos tus besos aquí en mi boca aquí en mi boca aquí en mi boca yo lo sigo arrullando y descanto ilusiones para que no despierte y me abandone y me abandone y me abandone con la conciencia de saberme resignado al fin más está aquí conmigo tu mirada en la mía y en mi pecho el sonido de tu alegría de tu alegría pero me Tú debes estar allá donde yo lloraba Así, con la promesa de un mejor porvenir Con la conciencia de saberme resignado al fin Y más está aquí conmigo, tu mirada en la mía Y en mi pecho el sonido de tu alegría De tu alegría nunca te fuiste del alma mía Y en tu mirada verás la mía Y en tu mirada verás la mía Pues qué bonita Rola, qué bonita Rola, esta me gusta a mí muchísimo también Oye, este, Maiko R2, hola, qué bueno que estás aquí Matilda, ¿pueden poner la canción más que tu amigo? Sí, al ratito la pongo Matilda me recuerda a una prima por Ah, mira, ya levantó la mano, Bruce Ya tan pronto quieres que estemos tristes Pastora, la canción de mi ironía es buenísima Pues a ver, toda la semana Y no es regaño Toda la semana les he pedido Cuáles Rolas quieren Y me las dicen Ya que ya me tengo que chingar O sea, me tengo que Ahorita busco la que me pidieron La canción de mi ironía Está padrísima Ahorita la pongo Pero no conocías esa Rola Tu mirada en la mía Es un rolón Y ese disco es maravilloso Ya llegó el Zorro Vader Hola Hola Zorro Sí, la verdad, ahí está, Sara Toda la pinche semana Por favor, díganme sus complacencias Y entonces al 5 para las 12 Que la señal está de la ¿Me puedes poner? Este Ya va a llegar el intruso, Juan José Todavía no Vete preparando los zapatos de baile Y demás Vamos a poner una de las complacencias Que me pidieron Qué bueno que te gustan estos viernes A mí, no sé, es como No, no fue regaño, Javiera Pero a mí me encantan, Moni Estos viernes Bueno, sí, un poquito de regaño, Javiera Bueno Pues no sé dónde están Jairo y la Miley No sé la verdad dónde están Me gustaría que me dieran razón de ellos Porque no veo que estén pasando lista Seguro se fueron de antro Y antes de estar ahí ya Bueno, en fin Les voy a poner una de las que me pidieron Déjenme buscarla Hay una que es dedicada Que me pidió Claudia Bueno, no, me pidió Adri Adri me pidió para su hermana Ahí les va Ahí les va Porque esta les gusta A mí también me gusta Empezamos con las complacencias Y ya después nos seguimos Con el intruso Y ya después con las de baile Bueno, esta es de baile Esta está chida Me gusta, me gusta Ahí va, ahí va 5, 4, 3, 2, 1 ¡Era para mí el cariño más bonita de ti! Y ya después con las de baile 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 Morenita, cuánto añoro estar contigo Sin ti en esta soledad me estoy muriendo Yo no entiendo Yo no entiendo Como sucedió El destino de tus brazos me arrancó A ver cómo dice Morenita, yo te estoy En mi pecho te quedaste para siempre Gente, gente, de bien en que va Tu ausencia se siente mal Morenita, cuánto añoro estar contigo Sin ti en esta soledad me estoy muriendo Yo no entiendo Como sucedió El destino de tus brazos me arrancó En muchos discos, Matilda, en muchos discos de... En muchos discos, Matilda, en muchos discos de... De Marco Antonio Solís viene esta canción de Morenita, pero en concierto, pero sin concierto, pero en las mejores, en la colección, en muchísimos discos puedes encontrar esta rola. La Maylis hay que esperarla, hay que ser solidarios. A lo mejor se quedó atorada en la... Hay un tráfico, porque hay un operativo. Yo salí ahorita de Avenida de la Paz en San Ángel y había como cinco grúas, patrullas, gente caminando y hay granaderos ahí en la Universidad 10G8. Entonces hay un desmadre en la ciudad. Váyanse ustedes, a lo mejor alguien rebasó los 40 kilómetros que nos pusieron para andar. No, si vino la semana pasada la Maylis, no ha tenido tantas faltas. Pero bueno, a ver, ¿qué rola vamos a poner ahora? Todavía no va la del intruso, Juan José, lo siento. Acuérdate que el intruso siempre va más tarde que la Maylis. Más tarde que la Maylis. Qué bueno que están oyendo, está padrísimo. ¿Y con cuál seguimos? A ver. Ándale, la agarró el alcoholímetro y entonces sí, y entonces sí, que haya ahorita un chorro, un chorro de alcoholímetros. Ahí va una rola para que bailen. Déjenme buscarla. Es que eso de no ponerlas en orden, de veras, de veras. A ver, ahí va esa. Está chida. Está chida. Ya la hemos oído aquí, ya la han oído varias veces. Es para bailar. Está chida, a ver si les gusta. Porque como, ah, más que tu amigo. Ahoritita Matilda, mientras corre esta, voy a cargar esa y ponemos más que tu amigo al ratito. O me voy o te vas, va después. A ver, primero va más que tu amigo y después o me voy o te vas. Pero ahí va esta. Yo quise darte todo, todo de mi vida. Saqué de mis adentros lo que ahí crecía. Una ofreción inmensa por hacer de mí. Una voz en mi pecho que no me mentía. Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto. Fue por demás luchar contra todo tu entanto. Y yo arriesgué contigo hasta la última gota. Y ahora te vas, sabiendo que no pude lograr. En tu alma motivar el amor que yo por ti sentía. ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Y yo arriesgué contigo hasta la última gota. 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 Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar El amor que yo por ti sentía ¿A qué me darás? Ay, qué bonita rola No lo sé, Juan José, no lo sé, no lo sé Pero para mí es un placer estar con ustedes Y escuchando la música que más, más, más Pero más me gusta A ver, ¿Sigues sin mí? Vamos a ver, los primeros que me llegan Ya votaron, ¿Sigues sin mí? ¿Sigues sin mí? ¿Sigues sin mí? Uno por más que tu amigo, más que tu amigo Y los siguientes tres que lleguen Definen, ¿Sigues sin mí? Hola, Novelas Time ¿Sigues sin mí? Yo creo que todos vamos a poner ¿Sigues sin mí? Y después bailan Primero los que quieren llorar ¿Sigues ahí, Bruce? Los que quieren llorar, pues de una vez Se sueltan, se sueltan Y lloran y toda la cosa Y vamos a escuchar ¿Sigues sin mí? ¡Ay, qué dolor! Esa es muy buena rola Muy buena rola, de veras Con razón la piden Pues esa la podría Yo la oigo diario Ya la puse Y ahí va Cinco, cuatro Dejen subir el volumen Ya soy una experta Va, ahí les va Una, dos, tres ¡Apid! 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 Perdóname, mi gran error, de querer detenerte, pero sufro al verte, sé que no eres feliz. Perdóname, olvidame, y sin rencor, te deseo que Dios te bendiga, el amor y la suerte te sigan, donde tú estés. Sigue sin mí, pues mi mundo no es tan hermoso y tú ya lo ves, tú no tienes la culpa que todo me salga al revés. Lloraré con mi error. Olvídame. Y sin rencor, te deseo que Dios te bendiga, que el amor y la suerte te sigan, donde tú estés. Sigue sin mí, pues mi mundo no es tan hermoso y tú ya lo ves. Tú no tienes la culpa que todo me salga al revés. De luchar sin lograr, ahora sí, se han cansado mis pies. Sigue sin mí. Desde aquí pediré que en tu vida te vaya mejor. Ya conmigo sufriste, ya solo mereces amor. Mientras tanto yo aquí lloraré con mi error. Híjole, qué rolón, de veras, qué rolón. Aunque no estés triste, pues está muy fuerte, caray. A ver, Larisa nos está escribiendo en Twitter que muy bonitas las canciones, pero que no se van los mensajes. Te tienes que suscribir a mi canal, si estás en mi canal, entras al chat y platicas con nosotros y te cortas las venas, sacas los que... Pues sí, qué rolón, de veras, yo también aquí sigo... Ay, sí está fuerte, ¿no? Sigue sin mí. Tú no tienes la culpa que todo me sale. A mí todo me sale al revés, pero bueno. Estamos... Este es momento, Novelas Time, de cantar. That's it. Nada más venimos a cantar las rolas del maestro, del mejor, de The Best of Them All, o sea, de Marco Antonio Suelis, y una intrusa que tenemos por ahí. Pero a ver, como se pusieron muy tristes, ya vamos a empezar con la otra que me habían pedido. Ahí les va. Ahí va, a ver, a ver, a ver. Tiren los Kleenex, tiren los Kleenex, zapatos para bailar, ahí les va. Tiren los Kleenex, quince, 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 quince. ¡Venga! Quiero decirte esta noche sin vacilación Que ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón Me gusta tanto, me enloquece Y no lo puedo ya ocultar En todos lados me apareces Como ilusión en mi mirar Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Y en esta noche no hay más luna Que como tu calumbre más En mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero Te oye en mi pecho Es el grande amor que me has hecho La vida latido, te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo Ay, no más Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Que en esta noche no hay más luna Que como tu alumbra Que en mi alma crece una fortuna Por tanta dicha, por tanta dicha que me da Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero Te oye en mi pecho, te oye en mi pecho Es el grande amor que me has hecho Latido a latido Latido a latido, te siento conmigo No quiero ser más que tu amigo ah, qué buena rola que buena rola, que más quisiera yo Javiera que irme que irme a Viña del Mar pero pues para cómo está el dólar y cada vez va peor, Matilda si pudiera y me ganara el melate este domingo pues nos vamos todos a Viña no a Viña, a todos porque va a estar en la Feria de Irapuato va a estar también en Puerto Rico en la tierra de Julián Gil va a estar también en Querétaro bueno, todas las presentaciones con Nazarito era, ¡ah! ¡Llegó la Miley! ¡Qué felicidad! o yo digo que ya vayamos viendo lo del concierto y también lo de Julián Gil, en especial lo de Julián, sí, hay que ponernos de acuerdo que tengo un tiempecito, pero hay que ver a qué concierto podemos ir los más que podamos de este chat, porque pues unos están en España, otros están en otro lado, pues en todo está, pero en el distrito cuando está en el distrito, cerquita Querétaro ahí va, ahí les va, ahí les tengo otra rola, para que no anden bipolares, como dicen ay, pochale, espérenme que esta cosa se estrabó espérenme, espérenme es que esto no me obedece no me obedece les tengo que poner la siguiente rola ahí va pero no sé qué le pasó a Spriker Safari está trabando pinche rola ahí va, ahí va, yo voy a seguirles platicando mientras esto no sé qué le pasó no sé por qué se atoró no sé qué le apagó ah, ya sé, ya sé qué hice ya 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 regresamos a la normalidad es que se había ido de ladito pero ahí les va esta rola es una de las favoritas de la chicuela quien adora no, 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 sí no puedo seguir con ustedes me muero pero no, ya, ya está todo listo ahí les va vamos a buscaros un trabajo para entrar a todos los conciertos vendiendo tickets, café boleándoles los zapatos lo que me digan yo lo hago pero me llevan a todos ahí les va la siguiente rola sigan bailando me he convertido en un octámbulo por ti con la única esperanza de encontrarte por ahí la adrenalina te contamina tienes un algo que me encanta y me fascina sí sí sediento de una noche que te pueda robar es algo entusiasmado volteando a un lado y al otro buscando queriéndote encontrar viéndote a la distancia me pongo a alucinar respiro tu fragancia me quedo hechizado inmovilizado y me pongo a pensar que me vuelves loco tú me vuelves loco amanecer en el calor de ser tu cuerpo seductor de la ilusión que me tiene desesperado cómo arrancar esta obsesión que hace vibrar mi corazón de esta manera que me tiene agorotado viéndote a la distancia me pongo a alucinar respiro tu fragancia me quedo hechizado inmovilizado y me pongo a pensar que me vuelves loco tú me vuelves loco amanecer en el calor de ser tu cuerpo seductor de la ilusión que me tiene desesperado cómo arrancar esta obsesión cómo arrancar esta obsesión que hace vibrar mi corazón de esta manera que me tiene agorotado y amanecer en el calor de ser tu cuerpo seductor de la ilusión que me tiene desesperado cómo arrancar esta obsesión que hace vibrar mi corazón de esta manera que me tiene en el calor de ser tu cuerpo seductor de ser tu cuerpo seductor era como un throwback Thursday entonces puse una rola de los bookies que se llama aquella que ya me la habían pedido que la pusiera ojalá la esté ahoyendo la persona que la pidió y entonces les va a encantar no saben no saben qué maravilla de canción les va nunca habías escuchado esta Rocío pues es un rolón tú me vuelves rock es un rolón y en concierto no les quiero decir o sea no puedes dejar de bailar no puedes dejar pero ahí va les voy a poner la que sigue que es a aquella muy romántica muy bonita ahí les va a ver ya que corra lo que corre en mi sangre es la esencia bendita de una hermosa mujer lo que mora en mi alma eso no sugeré y aunque tengo en mis manos de empezar nuevamente la posibilidad no me cabe en la mente ver ver otra realidad conforme pasa el tiempo solo espero el momento de volverme a mirar en los ojos que encerraron existir y no dejaron y no dejaron ir y no dejaron ir y no dejaron ir y no dejaron ir y aquella mujer mujer bonita de imagen tierna llena de luz quiero oír el dulce tono de su voz diciéndome que no era en serio aquel adiós aquella que hizo conmigo de aquel mentido falto de amor su más fiel y enamorado soñador aquella que a mi vida le cambió el color yo busco yo busco de aquella mujer bonita de imagen tierna llena de luz quiero oír el dulce tono de su voz diciéndome que no era en serio aquel adiós aquella que hizo conmigo de aquel mentido falto de amor su más fiel y enamorado soñador aquella que a mi vida le cambió el color yo busco a poco no por favor a poco no es un nuevo rolón me encanta así debían estar todos bailen sus ventanas como si estuviera llegando el papa así con sus espejitos sacando lucecita por la ventana todas Stephanie todas todas las canto me preguntó novelas time el domingo a las 7 de la noche canal 2 especial rumbo al gran final de la telenovela la vecina ahí voy a estar yo pero bueno this is music this is la música la hora de marco si buena rola super 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 maldito manuel ahora que manuel juan jose ahora que con que manuel a que manuel tenemos que maldecir querido juan jose explícanos todas américa todas las de marco antonio solí son buenas todas por primera vez la escucho en directo que bueno sandra que te metiste al chat que bueno que entraste aquí en vivo y todo a las 12 de la noche no les quiero decir en mi casa me van a madrear todos los pies pero ni modo es una oportunidad para que salgan y busquen diversión y esparcimiento fuera de aquí pero bueno que bueno que les gustó la otra rola y esta es otra petición que tuve en twitter si si oye a ver este Juanjo se explica no Sebastián que ahora es Manuel quien es Manuel Sebastián nos vas a explicar mientras sigue la siguiente si sigue mientras vamos con la siguiente canción que también me la pidieron y con muchísimo gusto se las voy a poner ahí va Kleenex lagrimita esta si me hace llorar a mi bien caño yo te debo tanto tanto amor que ahora te regalo mi resignación sé que tú me amaste yo pude sentirlo quiero descansar quiero descansar en tu perdón voy a hacerme cuenta que nunca te fuiste que has sido de viaje y nada más y con tu recuerdo cuando esté muy triste me haré compañía a mi soledad quiero que mi ausencia sean las grandes alas con las que tú puedas emprender ese vuelo largo de tantas escalas y en alguna me puedas perder yo aquí entre la nada voy a hablar de todo buscaré a mi modo continuar y hasta que los años cierren mi memoria no me dejaré de preguntar ¿dónde estará mi primavera donde se me ha escondido el sol que mi jardín olvidó y el alma me marchitó yo aquí entre la nada voy a hablar de todo buscaré a mi modo continuar y hasta que los años cierren mi memoria no me dejaré de preguntar ¿dónde estará mi primavera donde se me ha escondido el sol que mi jardín olvidó que mi jardín olvidó qué bárbaro esta rola así de verdad no mames ya lo quiero seguir no si eso es one of the top of the top of the top de marco antonio se le dice efectivamente como dice la maili se llama ¿dónde estará mi primavera? y es un mega rolón la vas a dejar a cargo para que la pongan en tu funeral sí sí caray américa las voy a confesar que coincide mucho efectivamente cuando murió mi mamá un rolón 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 de ya ya no sé qué hacer ya yo ya saqué mis galletas de animalitos no ahí les va ahí les va otra rola ahí vamos les voy a como estamos ya aquí ya de ya por favor les voy a poner algo que los va a cambiar un poquito su humor un poquito su humor si se sienten un poco bipolares perdón ustedes son los bookies también esto es de los bookies todo es igual si no se está enamorando si no tienes a tu lado algo especial motívate alza tus ojos y ve que el cielo es grande del corazón deja las puertas abiertas cuando el amor esté cerca sonriente motívate alza tus alas y ve hacia esa estrella sea tu manera y busca lo que sabes que te hará feliz no puedes resistir sabes a dónde ir así así casi tus años alguien en el mundo pregunta por ti nunca será un error si lo haces con amor te sintemos tienes buenos sentimientos Dios está en cada momento de tu ilusión motívate 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 haz que se opaque tu voz de sufrimiento motívate 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 sea tu manera y busca lo que sabes que te hará feliz no puedes resistir sabes a dónde ir así casi tus años alguien en el mundo pregunta por ti nunca será un error si lo haces con amor motívate 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 pero no se emocionen no se emocionen la canción roll aquí pegada tapa pero tiene que dar tiempo de todas las peticiones y ahí les va la que sigue lo siento lo siento lo siento si ustedes piden unos tristes otros ahí les va ya por las cosas de la edad por dudar de mi verdad te fuiste ayer dejaste mis brazos un amanecer ahora cuentan por ahí que cambiaste hasta tu forma de vestir que alguien adornas con tu sonreír ya no me mandes decir que no me quieres perder ahora ya es muy tarde si quieres volverme a ver inventame y obligarle a que te ame como yo construye con sus años mi existir hazle sentir lo que a mí te gustó inventame y dale como a mí un beso a él a ver si se te eriza igual la piel inventa lo que un día pudimos ser ya no me mandes decir que no me quieres perder que no me quieres perder ahora ya es muy tarde si quieres volverme a ver inventame y obligarle a que te ame como yo construye con sus años mi existir inventame hazle sentir hazle sentir lo que a mí te gustó inventame y dale como a mí un beso a él a ver si se te eriza igual la piel inventame inventa lo que un día pudimos ser inventame inventame inventa lo que un día pudimos ser que bonito que maravilla de canción un rolón un rolón y que bonito esto de invento ya no sé hay que decir y hasta me da pena decirles voy a poner un rolón porque todos son un rolón inventa lo que un día pudimos y dale como a mí ay que ahí les va ahí les va otra Sara los que están llorando no paren no paren porque va una con la que también podrían llorar mi vez acentuando día a día mis defectos resaltando lo que no me sale bien comparándome con todos que debía ser como este y como aquel mi vez reventando según tú todas mis fallas recordándome que no voy a aprender que me falta demasiado para tener a mi lado a una mujer Llevo con tristeza en mi espalda tu desdicha Creo que debemos por las buenas terminar si te hago tanto mal mejor déjame tranquilo antes que se rompa el hilo que quedó sosteniendo lo poco que se salvó de nuestro amor si te hago tanto mal porque le das tantas vueltas y te evitas ridiculizarme más para que esto se termine en santa paz o me voy o te vas o me voy o te vas llego llego con tristeza en mi espalda tu desdicha creo que debemos por las buenas terminar si te hago si te hago tanto mal tanto mal porque le das tantas vueltas y te evitas ridiculizarme más para que esto se termine en santa paz o me voy o me voy o te vas o me voy o me voy o me voy A ver, pues como ya vi que nos faltan todavía Una, dos, tres comprasencias Más el intruso Vamos de una vez con el intruso Esta es la petición de Juan José Maldito Sebastián Ah, pero de hoy ya no Maldito Manuel Y el que siga la semana próxima A ver, vamos a escuchar ya esta Y después sigo con las complacencias que faltan Ahí les va Ahí va, Juan José Para ti solito Bueno, y todos los demás ¿Por qué hoy en mi tranquilidad si es tan grande esta ciudad? Hoy te tuve que encontrar ¿Por qué tu sonrisa despertó sentimientos que guardé con candado en un cajón? ¿Por qué? Un ex de verdad y trátame mal Ayúdame con eso ¿Por qué te atreviste a saludar con un beso sin pensar? Sin ver mi fragilidad Y sé que mañana yo seré la culpa de esperar Dejarte escapar sin preguntar ¿Por qué? Un ex de verdad y trátame mal Ayúdame con eso Eres el peor amor que he conocido Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien, ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad y trátame mal Ayúdame con eso Ayúdame con eso Un ex de verdad y trátame mal Ya, el mejor de los mejores Ayer puse un tuit que decía Todos en el mundo somos igual A menos Marco Antonio Soris Porque él sí es mejor Pero bueno No tienes muchos cigarros para seguir las rolas Bueno, así fumas menos Pero ahí va Ya les tengo la otra Que también es una petición que me hicieron Sí, ya no fumes tanto, Mariana Por favor Mejor ponte a tomar vino Ahí les va Ahí les va Siguiente rola Bendición de ustedes ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si yo sabía No estoy de penas ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Justo cuando me libré De mil cadenas ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Y bien sabía que no era bueno ¿Cómo fui a caer en este amor? ¿Qué mata? ¿Qué encierra entre la angustia? ¿Qué cara? ¿Qué quema? Que mi sangre enveneza Que arranca mi vida Cual pétalo a una flor ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si están mis brazos tan pasivos ¿Cómo fui a ser tan mía esta pasión? Te mata Te mata Te cega la esperanza Te parte Te muerde En el fondo de mi alma Te grita Te encuentra Solo vacío Mi dolor Te mata Te mata Te mata Te mata Cómo fui a enamorarme de ti, si bien sabía que no era bueno. Cómo fui a caer en este amor, que mata, que encierra entre la angustia, que gana, que quema, de mi sangre envenena, que arranca mi vida, cual pétalo a una flor. Cómo fui a enamorarme de ti, si están mis brazos la pasión. Cómo fui a hacer tan mía esta pasión. Que mata, que ceda la esperanza, que parte, que muerde en el fondo de mi alma, que grita y encuentra solo vacío y dolor. ¡Qué maravilla! ¡Nunca pensé que iba a llegar Sebastián! ¡Bravo! No, pues ya nos vamos a quedar aquí, ya esto ya se armó. No sé qué va a pasar aquí. Oye, entonces vamos a aprovechar que ya llegó Sebastián para que Juan José le cante la siguiente canción. Yo creo que está muy ad hoc, sí, estamos armando parejitas. ¡Ahí les va! ¡Ahí les va! Antes de que te vayas, déjame mirar. Una vez más, ese rostro, que nunca he de olvidar. Me dices, sinceramente, que me has dejado de amar. Descuida, yo bien comprendo, y te sabré perdonar. Cuida de tu vida en tu camino. Yo siempre te diré, adiós por ti. Por ese corazón, que me dio tanto. Pero acabo mintando y lo perdí. Perdona, si te fastidio, pero es que es mi sentido. Contrarnos mal a la linda. Adiós. Tal vez, no tengo ni forma, de lo que quiero decir. Quisiera, pedirte el beso, que borra los del ayer. Más no te quito tu tiempo Te puedes ir, ya lo ves Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre te diré adiós por ti Por ese corazón me me dio tanto Pero acabó mi encanto y lo perdí Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre te diré adiós por ti Por ese corazón me dio tanto Pero acabó mi encanto y lo perdí Antes de que te vayas Ay, qué bonita rola, esta es de las que son así Y estamos ya en el ambiente aquí Ahí les va Más no te quito tu tiempo Hay veces Hay veces Que no queda ni una esperanza Hay veces Que se nos esconde la voz En medio de un recuerdo O de una añoranza Y nos da por llorar 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 Hay veces Que es mejor no saber de nada Celebrar en la madrugada Por la noche que ya se fue Más no te quito tu tiempo Hay veces que nos duele más el vacío Que el dolor de un cortante frío Mitigado por un café Hay veces que es mejor no saber de nada Que celebrar en la madrugada Por la noche que ya se fue Pues qué bonito, qué bonito esto, de verdad Esto también es de los cookies También es un throwback for Friday Un throwback for Friday Me estoy volviendo loco por ti Y tú ni te imaginarás Siempre que pasas junto a mí Tu magia me domina He estado casi a punto de hablar Pero no sé qué puedas pensar Va creciendo mi obsesión Y siento angustia y miedo Me aconseja mi corazón De hablarte y no puedo más No sé hasta dónde voy a llegar No estoy tranquilo en ningún lugar Estoy enamorado No puedo ya ocultarlo, no ¿Cómo podré decirte que sin ti vivo triste? Oh, estoy volviendo loco por ti No sé cuánto podré resistir Va creciendo mi obsesión Y siento angustia y miedo Me aconseja mi corazón De hablarte y no puedo más No sé hasta dónde voy a llegar No estoy tranquilo en ningún lugar Estoy enamorado No puedo ya ocultarlo, no ¿Cómo podré decirte que sin ti vivo triste? Oh, estoy volviendo loco por ti No sé cuánto podré resistir Me estoy volviendo loco por ti Y tú ni te imaginabas Siempre que pasas junto a mí Tu magia me domina Estoy volviendo loco por ti Y tú ni te imaginabas A ver, necesito que me expliquen ¿Qué pasó aquí? Mientras yo fui a poner la otra rola Porque ya vamos a hacer la rola de despedida Pero, ¿qué pasó? Quierenme de los Bukis También es Quierenme la anoto para el siguiente programa Ya no la tengo aquí Pero, sí, Quierenme es un rolón Y está en el nuevo disco de Amor por Morelia Ahí está Pero también está en las de los Bukis Y está en súper rola Están disfrutando Pues, sí, pero nos dejaron aquí hablando solos A ver, ¿qué pasó? Es que yo no pude leer lo que pasó Porque fui a poner la música Me quieren decir ¿Qué sucedió en este chat? Hubo pleito Distanciamiento Reconciliación ¿Qué pasó? Explíqueme a alguien Por Dios Para poder seguir con esto Mientras ¿Cuándo voy a estar siempre así? Esperando Esa es muy buena Para la próxima Quierenme Y hasta cuándo Ahorita las anoto Ya es la una y media de la mañana Y aquí yo sí de ellos No tengo perdón de Dios Me van a decir Pero, bueno Ya es la una y cuarto de la mañana Este Sí, ya se fueron Ya se fueron, Juan José ¿Ya qué? ¿Ya pasó el intruso? Aquí está Dice Sebastián Que Marianela le huye a la Fuertes declaraciones Pues, en fin Yo creo que esto va a quedar pendiente Para el próximo viernes Estas declaraciones han sido fuertísimas Esperemos saber de ustedes en Twitter A ver qué sigue Y si no Pues esperaremos el siguiente viernes A ver qué se soluciona Hola, Lili Lili, felicita a mi niña Fer Que es su cumpleaños Muchas felicidades, Fer Feliciten todo el mundo A Fer Hija de Lili Y Gascón Que está aquí Sí Pues cada Bueno, cada quien que se casca Se lee la gana Y todo está bien Se fue muy rápido el tiempo Ya son Ya llevamos 80 minutos Y ya va la canción de despedida Que a ver A ver si tienen buena memoria Si ya aprendimos ¿Cuál es la canción que cierra este programa? ¿Cuál es la rola que va a ser? La que pongamos de despedida Con la que ustedes se quedan oyendo Y por supuesto yo también Disfrutando y gozando ¿Qué rola es? Para que ya la ponga 5, 4, 3 A ver Me hacen caso por favor Ya dejen de felicitar Bueno, está bien Feliciten a Fer Perdón, me espero Me espero Todo el mundo felicitando a Fer Felicidades Fer Padrísimo Fer Chingón Padrísimo Todo padrísimo Y ya va la rola de despedida Este Todos somos Fer También Mailis Se nos fue Marianela Pero nos quedamos con Sí, pues qué bueno Bienvenido Sebastián Me da mucho gusto que estés aquí Exactamente Ya vamos a poner Si te pudiera mentir Es hora de irnos a dormir Los que trabajen mañana Pues igual me pueden mentar la madre Y yo también voy a estar al Vox Haciendo lo mismo Pero esto es muy divertido Muchas gracias Por haberme acompañado Una vez más A escuchar Mi música favorita Es poca madre oírla con ustedes De verdad es lo más poca madre Que me pasa En toda la semana Puta atención Que ya va nuestra rola Muy buenas noches Descansen Y nos vemos en Twitter En Instagram Nos vemos en ¿Dónde más? En Follow Me Up En Facebook En aquí en Spreaker El lunes en aquí Telenovelas Y ya va nuestra rola Besos Y abrazos a todos Y nos quedamos oyendo Nuestra canción Esta es nuestra canción Es como el himno del programa Buenas noches Gracias por ver el video Y nos vemos en el próximo video Si te pudiera mentir, te diría que aquí Todo va marchando muy bien, pero no es así Esta casa es solo pensamiento que me habla de ti Y es tu voz como este mismo viento, que hoy viene hacia mí Cada vez me duele perder, un minuto más Aquí sin poder entender, por qué tú no estás Estas tardes oscuras me asustan, y no me hace bien Caminar en sentido contrario a lo que es mi edén A veces creo oír que me necesitas Y alguna que otra vez siento tu vida He hecho unos cambios en mí, pensando si te gustarán Qué imposible es dejarte de amar No existe fórmula para olvidarte Eres mi música y mi mejor canción Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti Que este que implora hoy regreses a mí No existe fórmula para olvidarte Eres mi música y mi mejor canción Eres mi música y mi mejor canción Eres mi música y mi mejor canción